La ura respuesta de Pastrana a Petro por decir que Pablo Escobar es hijo de la oligarquía. Andrés Pastrana se refirió a la polémica declaración de Petro sobre Pablo Escobar. El expresidente Andrés Pastrana Arango se refirió a la polémica declaración que entregó el presidente Gustavo Petro sobre el desaparecido narcotraficante y jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Según el mandatario Escobar, no es hijo del pueblo colombiano sino de la oligarquía que fue la que lo construyó. Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían es anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó, dijo el jefe de Estado. Esta afirmación ha generado todo tipo de críticas de algunos sectores políticos del país. El expresidente Pastrana arremetió duramente contra el mandatario y recordó que fue el capo del narcotráfico el que habría financiado la toma del Palacio de Justicia en el año 1985, orquestada por el M-19, guerrilla a la cual Petro perteneció. La respuesta del dirigente político fue mordaz. A sueldo del narcotraficante Pablo Escobar, hijo de la oligarquía colombiana, los burguesitos terroristas del M-19 masacraron las altas cortes de justicia de Colombia, indicó. En su declaración, Petro también se refirió al escritor Gabriel García Márquez, quien dijo que él representa el caso contrario al de Pablo Escobar. Gabriel García Márquez es el hijo del pueblo colombiano, hijo del pueblo colombiano. Hay una gran diferencia entre García Márquez y Pablo Escobar sostuvo. Nosotros somos garciamarquianos. Fíjense en ustedes, ¿no éramos acaso cafeteros? Siglo XX, el tinto. ¿Qué no se llama tinto en París? El café. No venía de Colombia antes. No era delicioso. Ahora mezclan todos los cafés y ya no está al gusto. Pero ese café no fue el que construyó la nación colombiana en el siglo XX, agregó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!